¿Qué es la educación informal? ¿Seguimos demasiado al pie de la letra el libro de texto o queremos realmente hacer algo que les llegue más al corazón y que con lo cual ellos disfruten y que realmente aprendan de otra forma? Bueno, yo soy profesor de tecnología y entonces en las clases de tecnología la idea es usar la tecnología para aprender tecnología. Entonces yo no entiendo que se pueda aprender tecnología de un libro. Hay que usar la tecnología para aprender tecnología. Entonces nosotros en el colegio desde hace bastante tiempo estamos trabajando por proyectos en la metodología PBL. Entonces, ¿en qué consiste? En plantearles un proyecto y en el desarrollo de ese proyecto, además de lo que es propio de tecnología, también van adquiriendo otro tipo de competencias. Todas las competencias, la lingüística, la naturalista, la matemática, la científica. Entonces, luego además partimos de otra premisa que la idea es que hagan proyectos que luego sirvan para algo. O sea, no sean proyectos que se guarden en un cajón y que no tengan ninguna función. Esto a ellos les motiva un montón. Que vayan a hacer algo que luego realmente sirva para algo y que pueda servir a unas personas para algo. Eso pedagógicamente y educativamente tiene un valor terrible y ellos se implican mucho más y se ilusionan por los proyectos. Entonces es lo que hemos hecho. Basándose en necesidades que hemos ido encontrando, hemos realizado en cuarto de la ESO tres proyectos. Uno, Izar Galati, que es el más veterano, es un proyecto que ha sido heredado ya de otros cursos. Que se trata de una sonda estratosférica. Luego, el proyecto nuevo que hemos hecho este año es el Incubej, que es una incubadora. Este proyecto nos lo pidieron los chavales de primaria, a través de los profesores, que querían ver cómo una incubadora podía dar vida a unos huevos y cómo podían nacer los pollitos de esos huevos. El proyecto nació de una relación que tenemos con un centro gerontológico de Tolosa, en el que los abuelos tienen un par de horas de terapia, en la que escriben, dibujan, hablan, leen. Y nosotros, estando con ellos, nos dimos cuenta, y ellos mismos también nos dijeron, que también querían un poquito trabajar el tema de la vista, las manos, la psicomotricidad fina, que a esas edades pueden ir perdiendo. Entonces los chavales inventaron un juego basado en Arduino para trabajar eso, la vista, la motricidad, la memoria, y ese proyecto es Cubo, que lo estamos terminando ya y la semana que viene lo vamos a llevar a este centro para que lo puedan utilizar. La incubadora ya la llevamos hace un par de semanas y este lunes, si Dios quiere, nacerán los primeros pollitos.